Mamita María Eres más hermosa que un lucero Tú eres la dueña La dueña de todo mi amor Por eso te canto a ti Señora del cielo Por eso te canto a ti Con el corazón Por eso te canto a ti Mamita María Porque yo te amo a ti Con el corazón La, 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 la La, 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 la... Mamita María, eres la reina de las reinas, Mamita María, eres la madre del Señor, Mamita María, eres más hermosa que un lucero, tú eres la dueña, la dueña de todo mi amor. Por eso te canto a ti, Señora del Cielo, por eso te canto a ti, con el corazón, por eso te canto a ti, Mamita María, porque yo te amo a ti, con el corazón. La, 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 la. La, 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 la